Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan su paisaje, sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan su paisaje, sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Patria de héroes y caballeros, que al celular siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba, con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Que no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo. Viajando voy, yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos.